El Zoológico del Altiplano abre sus puertas estas vacaciones de verano a infantes de entre 6 y 12 años que estén interesados en conocer cómo funciona un zoológico. El curso iniciará a partir del 21 de julio con un cupo limitado de 45 participantes. César Toriza Hernández, responsable del área técnica del Zoológico del Altiplano, detalló que los pequeños podrán conocer lo importante que es cuidar su entorno y la biodiversidad que lo compone. Inicia lo que es el 21 de julio y termina el 18 de agosto. Las inscripciones están abiertas. Los niños de entre 6 y 11 años pueden venir e inscribirse siempre y cuando vengan acompañados de sus papás o de una persona adulta para poder inscribirlos. El curso de verano es gratuito, no tiene ningún costo, es cupo limitado, tenemos cupo para entre 40 y 45 niños. El programa del curso de verano es muy llamativo, muy completo, ya que está enfocado en lo que es la conservación. El cuidado de la flora y fauna serán temas importantes durante el curso, conocimientos que se transmitirán a través de variadas actividades. Primeramente se les da una introducción a los niños, que es principalmente que ellos conozcan qué es un zoológico, para qué sirve un zoológico, la importancia de un zoológico, para qué se construyen los zoológicos, cómo se trabaja en un zoológico. Muchas veces nosotros venimos como visitantes y nada más vemos a los animales a través de los cristales o a través de sus albergues, pero atrás de esto hay mucho trabajo. Los pequeños podrán aprender que reciclando se pueden crear diferentes artículos. Les damos diferentes actividades de manualidades, dibujo, teatro, todo va relacionado con un mensaje de educación ambiental. Reciclar papel, reciclar el pedro, hacer manualidades con ese tipo de materiales para que los niños sepan que la generación de la basura también se puede reutilizar, reciclar. Entonces, todos estos tipos de actividades son los que prácticamente están dentro del programa del curso de verano 2015. Ya solo se cuenta con 10 espacios disponibles. Los materiales a utilizar son aquellos que les sobraron del curso regular para aprovecharlos. Las inscripciones son en sus instalaciones en carretera Apisaco, Puebla, kilómetro 32.5, San Pablo, Apetetitlán. No tiene costo. Para Sistema de Noticias, Diana Zampualteca.